Hola, mi nombre es Naomi Andrino y soy capacitadora del Centro de Educación Ambiental de la Dirección Medio Ambiente de la Municipalidad de Guatemala. Nosotros tenemos como objetivo traer a ustedes capacitaciones respecto a la importancia del cuidado y protección del medio ambiente, en donde por medio de obras de teatro, concursos, actividades recreativas, les enseñamos respecto al cuidado de este. Por ello, juntos queremos que formemos parte como defensores del medio ambiente. En esta capacitación aprenderemos sobre los bosques. ¿Qué son los bosques y cuál es la dinámica y la situación actual de ellos en Guatemala? ¿Alguna vez se han encontrado en algún bosque y han podido tener la dicha de escuchar a los árboles, a las plantas, el roce de las hojas, los pájaros, cómo pasa un riachuelo? Bien, esto es algo que no muchos podemos encontrar actualmente, sin embargo, representan una gran importancia para la actualidad y para los servicios y recursos que nosotros consumimos diariamente. Los bosques, a su vez, representan una gran variedad de recursos que nosotros consumimos y que utilizamos en la actualidad. Por ejemplo, nuestro instrumento nacional, es decir, la marimba. ¿Qué me dicen de los lápices que utilizamos para escribir? Estos están hechos de madera. ¿O qué hay de las hojas que utilizamos para hacer nuestros deberes o que conforman nuestros cuadernos? Asimismo, los bosques nos proveen agua, la cual utilizamos para beber, para ducharnos, para lavar platos y otra infinidad de actividades de uso diario. Pero realmente, ¿qué es un bosque? Un bosque, según varias definiciones, es una extensión de terreno conformado por árboles, matorrales y arbustos. Sin embargo, un bosque no sólo es un conjunto de árboles, también representa un ecosistema completo. Es decir, los ecosistemas forestales están conformados por la dinámica entre los factores bióticos y los cuales están conformados por plantas, animales, el aire. Los bosques nos proveen una amplia variedad de servicios y estos a su vez son utilizados para nuestro consumo diario y para que nosotros podamos vivir. Por ejemplo, el agua, el suelo o el aire. Actualmente se sabe que Guatemala es un país megadiverso. Esto principalmente es gracias a que está conformado por 14 zonas de vida. ¿Pero qué son las zonas de vida? Bien, las zonas de vida son aquellas extensiones de terreno las cuales tienen características únicas. Es decir, que no las vamos a encontrar en cualquier lugar. Estas están hechas tanto por el clima que las conforma, la fisiografía, la geografía, los vegetales que se encuentran en el área y la dinámica entre los animales y los vegetales. Como les comenté, Guatemala cuenta con 14 zonas de vida. En el listado que pueden ver a continuación, podemos enumerar cada una de ellas. Por ejemplo, Tikal. ¿Alguna vez has visitado Tikal? Este se encuentra en el bosque húmedo subtropical cálido. Es decir, cuando tú visitaste Tikal, estuviste en el bosque húmedo subtropical cálido. Sin embargo, no todos los bosques están conformados por árboles de gran tamaño. También podemos encontrar bosques de zonas áridas. Es decir, aquellos donde podemos encontrar cactus o podemos encontrar árboles de menor tamaño con espinas, por ejemplo. Estos regularmente los encontramos en la zona de oriente, cuando vamos a visitar Zacapa o El Progreso. Por ejemplo, el bosque montano espinoso. En cuanto a la cobertura forestal, Guatemala cuenta con más de 3 millones de hectáreas en el territorio nacional, el cual comprende el 33% de este. ¿Cómo podemos imaginar este 33%? Imaginen que tienen un pastel y este lo parten en tres partes iguales y toman una de esas tres partes. Esa una representa el 33% de su pastel, al igual que este representa el 33% del territorio nacional. En la imagen podemos observar que hay áreas coloreadas de verde y otras coloreadas de colores más pálidos, como un poco blanco. Los colores verdes representan los bosques, los cuales se encuentran con mayor concentración en el área norte del Petén. También podemos observar una amplia variedad de bosque en el área del noroccidente. En la dinámica de cobertura forestal de la República de Guatemala para el periodo 2010 a 2016, se estimó que la tasa de deforestación anual era de alrededor de 18 mil hectáreas por año. Es importante recalcar en la imagen que las partes coloreadas, como les había mencionado anteriormente, son aquellas que se encuentran con cobertura forestal. Sin embargo, las partes que no tienen color son las que han sido deforestadas. Esto no solo representa problemas para el medio ambiente, sino también representa problemas para nosotros los humanos, porque los servicios ecosistémicos, como el agua, el aire o el suelo, se ven altamente afectados y nosotros nos vemos directamente afectados. Pero cómo podemos representar estas 18 mil hectáreas por año. Imaginemos un campo de fútbol. Estas miden exactamente una hectárea. Es decir, que anualmente son deforestadas 18 mil campos de fútbol, los cuales, como les mencioné, representan grandes problemas para nosotros. Sin embargo, no solo podemos encontrar bosques en el interior del país. También los podemos encontrar en el área metropolitana, es decir, en nuestra ciudad. Actualmente, nuestra ciudad cuenta con 4 mil 732 hectáreas, las cuales representan el 20% del territorio. En el siguiente módulo, podremos seguir aprendiendo sobre la cobertura forestal en nuestra ciudad, cuáles son los beneficios y la importancia de los bosques y las amenazas que afectan a los bosques. ¡Gracias!